Hola y bienvenidos a Pokémon Platino y esta vez por la noche Si chicos, como dije en el capítulo anterior que quería grabar unos que otros capítulos por la noche Para ver que tipo de Pokémon me salía, para ver si me salían Pokémon más interesantes que Big Fox y Starmie Bueno, Starmie es un Pokémon de por si interesante Y bueno, tomo el paquete que nos dio un Perla Iba a decir la Mega pero no es Perla Corre mujer, corre ¿Por qué te lo corre? Arreglos en directo, es con Shadu Berkus Es a la B, aquí, a la Z, ¿no? Sí A la Z, joder Acepto, aceptar No, es que lo tengo con dos botones Perfecto Entonces, supongo que tenemos que llevar el paquete O sea, Mega No, Mega no El paquete que nos dio Perla La vi ¡Chins! Muy interesante Pokémon eléctrico Pokémon tipo eléctrico Muy interesante Muy, pero que muy interesante No he le he peleado nada y ahora me doy cuenta Yo tengo que leer al frais cámaras Muy, muy interesante Retroceso Vamos a entender con el retroceso Venga, como tú no seas feliz Vamos a... ¡Wow! Entré Muy, muy, muy buen Pokémon Cuando tenga un Impactrueno O cuando tenga la MT Rayo Muy interesante Demasiado Me encanta Luxio Luxio semi-legendario, ¿no? Sí, Luxio semi-legendario Sí, como digo Quiero tener semi-legendario en esta serie No quiero solamente tener Pokémon Típicos Un plakajero Y quitarle más No, no, no lo fallas Un maldito Pokémon Que es Mega Mega, cuando te digas algo Hazlo, por favor Pero eso sí Muy interesante Lo que es un Chins Muy, pero que muy interesante No me que tengo un Pokémon suficiente Este plakajero me mata Si no me mata Este no Un PSG El PSG de la leyenda Mega Jope contigo Mega Jope Te había ganado el número de PS Hubiese sido dado un buen golpe Y hubiese ni lo hubiese de usar Más ni ese que me hubiese dado Ah, no O sea, cambiar a Chado A Jesús, joder Chado soy yo Jesús es el otro A ver Eso sí Vamos a intentar Vamos a ver si ya se puede capturar Con una Pokéball 13 Pokéballs Hijo mío Como no te capturas Te voy a matar Pokéball Pero eso sí me encanta Luxio Luxio Luxurraic Luxio 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 es la evolución Entremedia Luxurraic La evolución Final No Sí Aunque se acordáis Que en Pokémon Platinum En Light Platinum Tenía En un capítulo Dije Puto Chins Y no fue por nada Pero fue por la onda trueno Y un poco me obligaba Va a caírme a curar Me acuerdo Y cuando vino Mega Una vez Una vez que vino Mega Nos pusimos a hablar de eso Nos pusimos a hablar Ja Puto Chins Ja 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 Si nos cagamos de la risa Yo Yo es mi primo Como siempre Tengo que mentir Cada día con Mega Es un Un día Pipa ¿Has sido la experiencia Si o no? No lo creo Que Han sido los retratos La Pokédix Perfecto Un Chins La excepción Y La Generar Electricidad Muy buen Pokémon ¿Quieres ponerle un mote? Sí Quiero ponerle un mote Como dije Quiero ponerle motes Graciositos Vamos a ponerle Para rayos Para rayos Me gusta Para 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 leer Para Espacio Si me cabe uno Así Rayos Dios Para Para rayos Por la cola Principalmente Por la cola Digo Por eso Para rayos Es un poco Muy chulo Para rayos Ja ja Ay Gracias Me gusta Me gusta el nombre Para rayos Molo Que puede venir Con electricidad Hostia Mira los otros Pokémon Como Mola Voy a hacer algo Antigualmente Ya estamos aquí Pero si no es aquí Me pongo Una pausa Me voy para la ciudad Me voy para la ciudad Curo mis Pokémon Curo mis Pokémon Me voy para la ciudad Y me voy para la ciudad Los dos típicos Ayudantes Del puto profesor Chana Has venido Para mostrarme Tu Poké Con la Pokédex Si Has encontrado 6 Pokémon En Sina Tienes que buscar Más Pokémon No dudes En volver A la hierba alta No jodas Y ya estamos Aquí de vuelta Eh No le he peleado Mejor dicho Me he cruzado Con un Kiketow 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 Como se diga Kiketow Y lo vencí Y aumenté Un nivel más A nivel Creo Me tengo una hipótesis Creo que a lo mejor Eh No Él no le dio un paquete A lo mejor Nosotros fuimos Los que le dimos Un paquete A Mega Es algo raro Pero si Y es así El Pokéreloj Sabías Y también sabrás Que un Pokéreloj Espera Vaya Si tu eres Un caso raro Soy un hombre Indicado Soy el hombre Indicado Para Para Explicarte Por qué Inventé El Pokéreloj Además Me valería Que con el Pokéreloj Cambiase la hora Cambiase la hora Me molaría Así poner Tal tal Hora O sea Las trece La una Las todas Por ejemplo Es que no jugar De noche Solamente Por la noche ¿Me puedo ir? Sí Saber Tienda Pokémon Món Esto tiene que ir Fotos por Twitter Fotos por Twitter Por cierto Tengo Twitter Hostia Fotos por Twitter ¿Te recuerdas? Sí Pero por si acaso Son solamente Cinco segundos Que hago Esto también Es Print Y listo Solamente una fotito Que hago Igualmente Todas las fotos Las pueden ver ahí O Bueno Mi página De dibujos No Porque mi página De dibujos Como solo me lo indica Es para mi página De dibujos ¿Quién coño era esto? Esto me huele Ignacio Pokémon Hola Soy un payaso De la campaña Del Pokerloft Hay una pregunta ¿Puedes llevar Un objeto De un Pokémon? Dicho Correcto Correcto Cada Puede llevar De un objeto Algunos son efectivos Para coger Un Pokémon Y en combate Un Pokémon Puede Comer vallas Según lo necesitan A ti Te gané Te Un Cupo para Para el Pokémon Love Cupón 3 Eventos raros Que salen Naturalmente Para mi vida De Que más se suena Ser me teniendo Un bolsillo De objetos Claves Que Llevar un objeto Ya No 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 quiero No lo quiero No quiero Hablar contigo Puto payaso Que no me gustan Los payasos No le tengo miedo Sino que no me gustan Me gustan Me dan No me dan nada Sino que Es Una vez bien rara Sentir un payaso Cerca Para mi Digamos Que lo piensan Prefiero un mimo Antes que un puto payaso Esto que es Esto que es Esto que es Cosa que tengo que averiguar No sé Si creo que Lo payaso se queda ahí Vamos a ver Mujer Dime que es esto Voy a dejar Para el Pokerrelof Evolucionar Y Vale Por cierto Voy a hacer este evento Del Pokerrelof Fuera de cámara Fuera de cámara Porque pienso que Ya será un poquito Pesado Traer este evento Muy estúpido No sé si dejaré este capítulo Que esté Capitulito Corto Porque Aunque A mí me sale La hora De que Llevo 10 minutos Y 27 segundos Aquí Es un líder De gimnasio En teoría Es el Tocara Medina Va a ser Pecador De bacones Ah La caña vieja Es genial ¿Qué le suena? Tenemos caña vieja Siempre porque Me provoco Magikar Magikar No Ya lo tengo Un poco menos Grey Y Por cierto Este Yara 2 Ese bendito Yara 2 Es el poco más clave Que voy a tener En toda mi puta vida No 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 Por cierto Me la voy a jugar Cuando vaya a encontrar A Granitos Porque Cuando me digan Tú puedes obtener Este Fósil Yo Por Todos Por Mis Putos Queridimos Pokémon No Tengo A Granitos Porque Ese bendito Granitos Rampardos No Geot si no es por este camino será por el otro tengo el mapa muy bonito me encanta esta zona no será de día mucho más bonito no lo mando por aquí típico de mis capítulos o 16 a la que es el otro policía dale a like suscribiros ya sabéis chicos dale a like suscribiros si no estáis y hasta la próxima ah mira no podemos ir por aquí tampoco por aquí hasta la próxima ciudad será esta ciudad pirita o la que arriba pero esta me huele muchísimo mmm